Aire de Campo, el programa agropecuario del sudoeste bonaerense. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Aire de Campo. En este marzo 2016 comenzamos a desarrollar un nuevo programa que por supuesto va a contener temas muy, pero muy interesantes en un día, la verdad, hermosísimo, con casi nada de viento en nuestra zona donde climáticamente estamos viviendo una temporada muy, pero muy buena, llovedora, con un clima muy benévolo para los campos de nuestra zona. Les recordamos las líneas de contacto que tenemos con ustedes. Agenden por favor nuestro WhatsApp, nuestro teléfono es 291-648-1530. Ustedes ahí pueden, si quieren, mandarnos cualquier tipo de información como que también, por supuesto, compartir fotografías de sus establecimientos agrícolas. Donde también vamos a poder hacer algo muy similar en nuestro Facebook que tiene miles de seguidores que se llama Aire de Campo, Bahía Blanca. Y también tenemos un canal en YouTube para que ustedes puedan revivir este programa y programas anteriores, como también informes que hemos realizado que se llama Aire de Campo. Vamos a presentar ya mismo las firmas comerciales, amigas, que hacen posible que nuestro programa esté en el aire y comenzamos a desarrollar el primer tema del día de hoy. Auspician Aire de Campo, las siguientes firmas. Estamos con el ingeniero agrónomo Carlos Rodríguez, quien pertenece a la regional Bahía Blanca de Aprecid. Bueno, en el año 2016 han cumplido 20 años de labor, una de las regionales primeras que hubo en la Argentina. Pero bueno, antes de referirnos un poco a lo que fueron los 20 años de Aprecid durante el 2016, Carlos, te quiero preguntar, ¿está finalizando la cosecha en el sudeste bonaerense? Quería preguntarte qué balance previo o anticipado al balance final, que seguramente se va a hacer allá por mediados de marzo, se puede hacer. Bueno, ¿qué tal? Un saludo primero a todos los oyentes. Y sinceramente es todavía un poco prematuro, porque bueno, nosotros recolectamos toda la información en forma prolija en el mes de marzo, como dijiste, y hacemos una evaluación de toda la cosecha de fina, que incluye cebada y trigo, de los cuales tenemos más de 17 años ya ininterrumpidos de datos propios. Lo cual me da pie para que también lo mencione, porque es una información estadística muy importante, donde los campos han sido muy prolijos en el envío de la información. Y eso es una virtud dentro del grupo, ¿no? Que todos los miembros participen de ese modo tan comprometido en brindar la información y poder generar un conocimiento propio en la zona, que no es muy común, digamos, ¿no es cierto? Entonces, tenemos una gran cantidad de lotes y de campos en esta base de datos que llevamos siempre, entonces, todos los años, y hacemos una evaluación de fina. Pero así como a modo, digamos, de primicia, llamale, de comentarios que tenemos uno con otro, vía WhatsApp, un tanto informal todavía. Pero los rendimientos han sido, en general, buenos a muy buenos. Los paquetes tecnológicos han sido superiores a otro año. El hecho de la fertilización, sobre todo, jugó un papel preponderante. Los precios relativos lo permitían, y eso hizo que el productor, entonces, usara, sobre todo porque las lluvias eran convenientes, un paquete técnico superior. No hubo problemas de enfermedades graves, pero los rendimientos en los casos de, por ejemplo, con el Dorrego, con variedades de alto potencial, anduvieron en 4.000 kilos con respuestas muy buenas al fertilizante, ¿no es cierto? También algunos antecesores con leguminosa, que en el caso de Arveja, en la zona de Dorrego, está cumpliendo una performance muy importante como antecesor del trigo, o de la cebada. Fundamentalmente del trigo, porque deja un residual de nitrógeno en el suelo muy importante, que es muy bien aprovechado por el trigo, ¿no es cierto? ¿Qué puntos así de rendimientos tuviste, en estas previas informaciones, antes del informe final? ¿Qué base hasta qué máximo de quilás que se ha sacado? La base estuvo en un campo acá cerca de Bahía Blanca, en Napostá, donde se ha hecho un estudio de suelo midiendo la profundidad de la tosca, y se ambientó según ella, ¿no? Y tenemos situaciones de suelo hasta 80 centímetros, como suelo profundo, y menos de eso. En ese campo, con esas limitantes, anduvieron en 2.200 kilos el trigo, y la cebada un poco más. Mirá, en realidad, octubre fue muy bueno, fue excelente. Yo te diría que empezó a faltar el agua por efecto del soplete famoso, que nosotros le decimos porque hay mucho viento norte, y altas temperaturas, a partir del 10, 15 de noviembre. Alguna helada tardía también, ¿no? Te quería hacer mención a eso también, porque hubo algunas sorpresas de algunas heladas que hubo en noviembre, que muchos pensaban que no había sido importante, y hubo algunas sorpresitas, hubo en algunos lotes que llamaron la atención, sí. Igualmente, lo que también algunos productores me han comentado, que el nivel de proteína que se está logrando este año con respecto al pasado es mejor. Sí, es mejor, fruto de la fertilización. Todos venían ya precavidos de eso, porque el año pasado había sido muy malo, en el tema de calidad. Este año, como los precios relativos fueron aceptables a buenos, muchos fertilizaron más de lo normal, te diría que una fertilización, para decirte, para nuestra zona, muy superior. Eso generó entonces la buena calidad, ¿no? Ya volvemos con más información agropecuaria en Aire de Campo. Somos parte de tu identidad. Estamos presentes en tu cotidiano. Consorcio de gestión del puerto de Bahía Blanca. Una ciudad-puerto para todos. Pampero, uso intensivo, ropa y calzado para el campo, para el trabajo y urbana. Talles para todas las edades. Los mejores presupuestos para vestir a sus empleados. Aceptamos todas las tarjetas. Y las rurales, Procampo y Galicia Rural. Aproveche sus beneficios. Pampero los espera en el Bahía Blanca Plaza Shopping. FB Maquinarias anuncia que próximamente se muda a su propio predio de más de 2.600 metros cuadrados para atenderlo mucho mejor. Tractores y máquinas agrícolas de las mejores marcas. Camino Sesqui Centenario, sobre calle Girondo, esquina Pairó, casi frente a la FISA. Celular 291-648-2288, Bahía Blanca. En Industria Vícola, el peregrino encontrará la mejor calidad en pollos y huevos de la región. El Peregrino, Mallea 106. Hoover, como siempre, sembrando bien. Una empresa líder en máquinas para labranza y siembra. Amplia variedad de modelos. Dos años de garantía. El mejor servicio post-venta. Una Hoover es robusta y confiable. Acceso Ruta 76 Darregueira y concesionarios Hoover. Biotecnicas Argentina, les presenta desarrollos en nutrición con su trayectoria de más de 20 años de experiencia. Línea Porcinos. Inicie sus lechones con micropelets. Concentrado Proteino Recría. Y premezclas para todas las etapas de crecimiento, maternidad y gestación. Aproveche las altas respuestas en el uso de los alimentos. Realizamos formulaciones a pedido y balanceados con su respectiva asistencia técnica. Somos Biotecnicas Argentina. Los esperamos en Don Bosco 3235, Bahía Blanca, en el Parque Industrial de Tandil y en plantas de balanceados que comercializan nuestros productos. Sojas Asgro, inoculantes nitrajín, más la experiencia de nuestros asesores, es lo que usted necesita para ingresar al mundo de sojas intacta. Los esperamos en Agronomía Lindol, en Bahía Blanca, Humboldt 745, teléfono 291-451-7401. Bueno, nos encontramos en el Laboratorio de Diagnóstico Veterinario con su titular, el doctor Luis Álvarez. Y bueno, vamos a comenzar a hacer una serie de micros que son muy didácticos para el productor regional que ve nuestro programa. Y bueno, en este primer micro y micros sucesivos vamos a hablar de un tema muy importante para esta época del año como es el diagnóstico de preñés. Así que, bueno, sabemos que tiene varias aristas este tema para que se pueda desarrollar un rodeo de cría de la mejor forma. Así que, bueno, Luis, ¿cómo podríamos arrancar esta charla? Sí, buenos días. Bueno, para mí es un honor hacer este tipo de notas referente a lo que es el laboratorio de apoyo al veterinario y de apoyo al productor. En nuestra región es muy importante en un rodeo de cría primero el estado nutricional con el que arrancamos nosotros el servicio. Que teóricamente estos últimos años, por suerte, venimos con un clima muy favorable. Así que el estado nutricional ya de por sí lo descartamos porque es excelentemente bueno. Porque en realidad vienen años muy llovedores y por lo tanto ese recurso forrajero lo tenemos. Entonces lo que tendríamos que tener en cuenta sería el estado sanitario para que los números en un rodeo de cría sean rentables. Es decir, el objetivo de todo rodeo de cría es la cosecha de terneros. Cosechar, obtener la mayor cantidad de terneros posible en el momento de la marcación, en el momento del estete. Ese sería el objetivo principal. Lo que pasa es que hay ciertos manejos, hay ciertas enfermedades que hacen que esos números no sean por ahí lo mejor posible. Si nosotros partimos de un lote de vacas de 100, por ejemplo, 100 vacas de un productor chiquito o así podemos partir de 1.000, pero vamos a tomar de 100, nuestro porcentaje de preñez tendría que andar alrededor del 90-95% de preñez en excelentes condiciones climáticas, vuelvo a repetir. Y después, nuestro porcentaje de preñez es decir, de preñez andaríamos en el 95% y nuestro porcentaje de destete de terneros logrados por vaca entorada tendría que andar en un 4 o 5% nada más. Es decir, que de 100 vacas que partimos tendríamos que estar cosechando alrededor de 90 terneros. Nunca vamos a tener el 100% de terneros al mismo porcentaje de lo tactado. Entonces, para poder lograr ese objetivo que es la mayor cantidad de terneros nacidos, la mayor cantidad de terneros marcados, tenemos que tener en cuenta algunos manejos, como decía Joey. Si nosotros partimos de que estamos entorando, normalmente en nuestra zona puede ser un mes más o un mes menos, pero normalmente nosotros largamos los toros al servicio a partir del 1 de noviembre. Puede haber productores que lo hagan el 1 de octubre, pero normalmente en nuestra zona se hace el 1 de noviembre y se retiran los toros. Normalmente se le da 3 meses de servicio. Es decir, que estaremos retirando los toros de ese rodeo alrededor del 30 de enero, a fines de enero. Por lo tanto, nuestro mes pasando 60 días, nuestro mes de tacto sería fines de marzo, abril y no más allá del 15 de mayo. Para tener los porcentajes bien ordenaditos, nosotros entonces tendríamos que tener, si hacemos el tacto el 30 de marzo o en abril o hasta el 15 de mayo, nosotros ahí lo que tendríamos que tener en cuenta es bien dónde estamos parados para estar eliminando aquellos animales que no están preñados y saber bien cómo vamos a arrancar el año. Estamos hablando del año calendario que teóricamente estaría arrancando a partir del momento que nosotros hicimos el tacto. Estuvimos viendo el primer micro que nos dejó grabado el doctor Luis Álvarez, titular del Laboratorio de Diagnóstico Veterinario de Bahía Blanca. Vamos a una tanda comercial y después volvemos con más Aire de Campo para todos ustedes. No te huevas. Enseguida volvemos con más Aire de Campo. Coober, como siempre, Sembrando Bien. Una empresa líder en máquinas para labranza y siembra. Amplia variedad de modelos. Dos años de garantía. El mejor servicio post-venta. Una Hoover es robusta y confiable. Acceso Ruta 76 de Arregueira y concesionarios Hoover. Somos parte de tu identidad. Estamos presentes en tu cotidiano. Consorcio de gestión del puerto de Bahía Blanca. Una ciudad-puerto para todos. FB Maquinarias anuncia que próximamente se muda a su propio predio de más de 2.600 metros cuadrados para atenderlo mucho mejor. Tractores y máquinas agrícolas de las mejores marcas. Camino Sesqui Centenario, sobre calle Girondo, esquina Pairó, casi frente a la FISA. Celular 291-648-2288. Bahía Blanca. Liorente, Durañona Sociedad Anónima. Consignatarios de Hacienda. Representantes en Bahía Blanca, Fabio y Diego Marín Salta. Salta 202, teléfono 454-6738. Celulares 291-6430-502-503. Sojas Asgro. Inoculantes Nitragin, más la experiencia de nuestros asesores, es lo que usted necesita para ingresar al mundo de sojas intacta. Los esperamos en Agronomía Lindol, en Bahía Blanca, Humboldt, 745, teléfono 291-451-7401. Consignataria, Edgardo Vítor y Sociedad Anónima. Haciendas, Elremates, Ferias, Cuyo 855, teléfono 488-8815. Argentierra, Sociedad Anónima. Experiencia y calidad en trabajos de agroganadería. Compra y venta de Hacienda para Feedlot. Hotelería, fabricación de Expeller de soja, girasol y colza. Visítenos para ser atendido de la mejor forma. Sarmiento 234, teléfono 455-4334. Bahía Blanca. Agroautomotores, repuestos para tractores Poundy y camiones Ford y Volkswagen. Filtros Fleet Guard, lubricantes. Cummins, repuestos. Ruta 3, paraje El Cholo. Teléfonos 484-7171. La Asociación de Ganaderos y Agricultores de Bahía Blanca invita a productores agropecuarios de Bahía Blanca y la región a hacerse socio y gozar de los beneficios que brinda esta institución en nuestra ciudad y la zona. Asociación de Ganaderos y Agricultores de Bahía Blanca, Avenida Colón, 332, teléfono 0291-456-3647. El grupo consta de 11 productores, todos de carácter familiar, que tienen en cuanto a escala de producción entre 20 y 60 madres. En general, tienen la actividad porcina como una segunda actividad económica. Ya estamos tratando, se compraban unas 20 madres en una cabaña, en Cabaña de las Marías, en Carmen de Areco. Se compraban unos padrillos también ahí para tratar de entrar al mercado con una calidad de carne mucho mejor de lo que te da un animal de cruce. El productor hacía las cosas lo mejor posible. Muchas veces las cosas funcionaban muy bien. Terminaba teniendo una muy buena producción y enfrentándose con esta paradoja de decir me está saliendo todo muy bien, tengo muchos lechones, mucha oferta y existe la demanda. Pero, por otro lado, es cuando más preocupado estoy, más problemas tengo que afrontar por el hecho este de no poder acceder al circuito formal de comercialización que, básicamente, la limitante para eso era no conseguir un precio justo que le permita a ellos costear la producción en los parámetros que ellos necesitan desarrollar para tenerlo como un ingreso digno para una actividad que les permita proyectarse a largo plazo e incluso para generaciones futuras. Nos sentamos con la gente que está en el mercado municipal de Bahía Blanca que tiene dos carnicerías y después con la Cámara de Comercio de Cerri y la idea fue tratar de consensuar un número que le sirva al productor que le permita también vender lechones que es lo que ellos hoy tienen a mano y que hasta ahora no habían encontrado, por lo menos los productores del grupo, un apoyo en algún lado para hacer este paso adelante que, si bien es difícil, se está poniendo mucha voluntad y mucho esfuerzo para realizarlo por parte de los productores. La experiencia, sí, la experiencia de estar en cambio rural es muy buena. Realmente es buena. En lugares donde no haya grupo, júntense, aunque no sea cambio rural, júntense cuatro o cinco productores, véanle la beta, búsquense al INTA que corresponda al lugar, al municipio, búsquenle la vuelta que como experiencia es muy buena. Ya volvemos con más información agropecuaria en aire de campo. Pampero, uso intensivo, ropa y calzado para el campo, para el trabajo y urbana, talles para todas las edades, los mejores presupuestos para vestir a sus empleados. Aceptamos todas las tarjetas y las rurales Procampo y Galicia Rural. Aproveche sus beneficios. Pampero los espera en el Bahía Blanca Plaza Shopping. Estudio Jurídico Previsional Doctora Wendy Rigoglio Reajuste de Averes Jubilaciones Discapacidades Pensiones Drago 23 Piso 2 Oficina 8 Teléfono 455 4999 Biotecnicas Argentina Les presenta desarrollos en nutrición con su trayectoria de más de 20 años de experiencia. Línea bovinos Destete precoz Hay tres formas de destete precoz con balanceados, con dieta hecha a campo con terneros extra y otra con un concentrado 40%. El crecimiento es entre 0,8 y 1,2 kilogramos de ganancia de peso diario. Realizamos formulaciones a pedido y balanceados con su respectiva asistencia técnica. Somos Biotecnicas Argentina. Los esperamos en Don Bosco 3235 Bahía Blanca, en el Parque Industrial de Tandil y en plantas de balanceados que comercializan nuestros productos. Casa Bernabé, ferretería agroindustrial, bombas, venta y reparación, acoplamientos de seguridad, compresores, grupos electrógenos, un puente entre usted y su necesidad. Avenida Colón 1162 Y bueno, el 2016 fue muy particular para la Regional Bahía Blanca de Aprecid, cumpliendo el vigésimo aniversario. Bueno, ¿cómo lo fueron desarrollando todo el año? Bueno, sí, como decís vos, empezamos los festejos de temprano. Allá por el mes de mayo, el encuentro de regionales de Aprecid, que se hace normalmente a nivel nacional de todas las regionales, es un encuentro muy importante, donde todos participamos del interior. Esta vez se hizo en Paraná y nos entregaron justamente el diploma de los 20 años. Y es muy significativo, fue una de las tres regionales que tienen 20 años, que están en actividad, otras dejaron de pertenecer, pero de las que están en actividad, es una de las tres que tienen más de 20 años. Eso para nosotros es muy importante, porque venimos de una zona en la cual las limitantes que tenemos, como suelo, como clima, son difíciles, todos lo sabemos, ¿no? Y bueno, frente a uno cuando uno va a otras zonas superiores de Santa Fe de Córdoba, tiene un doble mérito esto, y realmente es reconocido por nuestros padres en Aprecid. Y eso a nosotros nos da un doble valor, digamos, ¿no es cierto? Y una significancia también para los fundadores, que en el año 96, Ricardo Ochoa, que le puso siempre tanto empuje a toda la regional, es muy meritorio. Pero bueno, ese fue el primero. Después el segundo fue en el Congreso de Aprecid, en el mes de agosto, en Rosario, que también tuvimos una oportunidad de presentarnos como una de las regionales que son muy consideradas por su performance a lo largo del año, cumpliendo con todos los requisitos de regional que pretende Aprecid. Son productores que bancan esto de su empresa, digamos, no es que tienen otro ingreso para, ¿no es cierto? Con su propio ingreso que lo bancan esto. Bueno, así que mantener una estructura de este tipo a lo largo del tiempo es muy valioso. Pero yo quiero recalcar en esto, sobre la pregunta de cómo me hacés. Esto se da gracias a que hubo un ingreso de gente joven a la regional que reemplazaron a muchos de los fundadores que se retiraron por edad o por cese de actividades. Y que este ingreso de profesionales, muchos de ellos, la mayoría te diría, le ha dado un rejuvenecimiento a la regional muy importante. Sobre todo porque son profesionales muy preparados, sumamente afilados en la tecnología, en la puesta a punto. Y realmente le ha dado ese toque importante de combinar de la sabiduría de los que todavía siguen como fundadores, más esta gente joven que ha ingresado, que nos ha dado realmente un rejuvenecimiento. Y eso permite que se pueda alargar la vida útil de la regional, ¿no es cierto? Carlos, muy amable por tus conceptos. Y bueno, que tengan un muy buen 2017 para la regional apresivo de Bahía Blanca. Bueno, sí, como siempre me quedo entonces atento a todos los requisitos que necesites o si querés alguna vez a lo largo del año 2017 otra entrevista y que ustedes puedan también tener información de nuestra regional que estamos constantemente brindando al medio. Para nosotros es muy importante brindar al medio toda la información, el conocimiento que vamos generando de esta zona. Así que quedo siempre a disposición. Nos vamos despidiendo, como dije anteriormente, de esta emisión que esperemos que les haya interesado. Tenemos un año muy, pero muy intenso en este 2016 con muchas notas, muchos informes, muchas charlas. Bueno, muchas cosas que van a suceder interesantes en este renovado ambiente que hay en el campo, en la Argentina, con estas nuevas medidas muy beneficiosas para nuestro sector agropecuario. Así que, por supuesto, esperamos poder ir transmitiéndoselas a ustedes semanas a semanas. Vamos a recordar en las líneas de comunicación nuestro WhatsApp 291-648-1530. También, por supuesto, nuestro Facebook, que es Aire de Campo Bahía Blanca. También recuerden que estamos en YouTube como Aire de Campo Bahía Blanca. Le quiero agradecer a todas las firmas comerciales amigas que hacen posible que nuestro programa esté en el aire, a todos los canales de cable y radios amigas que retransmiten nuestro programa, a la gente que trabaja detrás de cámaras, Martín Chevalier y Enrique César Berman. Nos encontramos la próxima semana con una nueva emisión. Nos estamos despidiendo desde la Sociedad Rural de Villa Bordeu, Bahía Blanca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!